Música Él está ahí, que nosotros estamos, somos nosotros los transeúntes que pasamos por aquí Música Yo me estoy ahí, al rato, me voy durmiendo al pacífico porque por aquí no hace mucha bulla de noche Música 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 Él está ahí, que nosotros estamos, somos nosotros los transeúntes que pasamos por aquí Yo a diario traigo su fundepan a él para poderlo sustentar porque si Dios ayuda a uno es para ayudar a los que lo necesitan Música Música Y nadie hace nada por él, cuidan de llevárselo para un asilo, para algún lado para donde sea Música 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 Música